Tras dos años de pandemia, donde elementos policíacos adscritos a la Dirección de Seguridad Pública y Tránsito en el municipio de Benito Juárez, se reanuda la entrega de pavo navideño como muestra de reconocimiento a su trabajo que realizan día a día para brindar seguridad a los habitantes de este municipio. A partir de este jueves, los uniformados recibieron la buena noticia de voz del secretario de la Corporación, Capitán Pablo Matei, en nombre de nuestra presidenta municipal, Ana Patricia Peralta de la Peña, les informo que ella ha decidido retomar este buen gesto con todos nosotros y con mucho gusto les dará a cada uno un pavo para la cena de Nochebuena en sus hogares. Este gesto fue recibido con gusto por los elementos de Policía y Tránsito, que comentaron lo siguiente. Hoy en día estamos recibiendo otra vez el apoyo respecto a lo que es el pavo navideño, que en otras administraciones no se estaba dando, que bueno que esta vez ya se volvió a reactivar y pues estamos muy agradecidos. Quiero agradecer la dicha de darnos este pavo, realmente hace más de dos años que no recibimos esto y nos alegra, nos alegra porque pues no todos tenemos la oportunidad de realizar esa comida y pues con este pavo yo creo que vamos a tener felices y contentos a nuestras familias. Quiero agradecer que nos hayan brindado el apoyo de darnos un pavo, hace dos años que no lo habían hecho, esperemos que no sea la primera ni la última vez, muchas gracias. Para Notivisión, Leonardo Hernández.